En esta facultad hemos venido trabajando el tema desde 1995 y con nuestros estudiantes hemos hecho algunas tesis, sobre todo por qué habíamos enfocado este problema, porque en verdad hay varios agentes que degradan el bosque y el patrimonio natural, el recurso forestal, pero de todos esos agentes los incendios forestales se situaron en una posición preponderante porque ocurren desde 1973 los que están registrados, pero hay muchos más antes. Este problema de los incendios no solamente atañe al sector forestal, sino que nos atañe a todos, ya que el principal efecto de esto va a ser la provisión de agua dulce, tanto para la cuenca del Pacífico como del Atlántico. Afortunadamente en el año 2011 aparece la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Dentro de ellos están los incendios forestales. Entonces así esta ley y su reglamento pues ya es mandatorio que las instituciones tengan acciones. Entonces con esa ley nos hemos ido a Cerfor, agrorural, para decirle a ver qué hacemos. Y así el año pasado empezamos con Cerfor a trabajar un diagnóstico del estado actual de los incendios forestales en el Perú con especial énfasis en los bosques andinos por la provisión de agua que mencionaba. Y ahí nos apoyó financieramente, nos está apoyando todavía financieramente el programa Bosques Andinos de la cooperación, del Betas, Swiss Intercooperation. Entonces así hemos podido llevar nuestros trabajos de campo, nuestros talleres, hemos hecho encuestas para diferentes sectores, cuatro tipos de encuestas, ya sea en forma presencial, virtual, tratando de sensibilizarlos y de que ellos se den cuenta de la situación de riesgo en la que se encuentran. Y bueno, entonces ya terminamos ese diagnóstico y ahora lo que estamos haciendo es planes de gestión de riesgo de incendios forestales para las regiones pilotos, para algunas regiones prioritarias. ¿Cuál ha sido el criterio de trabajar este plan? Bueno, primeramente pues de que las regiones que tienen el mayor número de incendios y que también sus gobiernos regionales van a invertir en esto, porque si todo es hecho de fuera, ellos no sienten su participación. Entonces así, por ejemplo, el gobierno regional de Apurima ya apostó por trabajar su plan de gestión de riesgo de incendios forestales. Ucayali lo ha hecho antes, tratando, ganó un proyecto SNIP para trabajar los comités comunales de ataque o combate o extinción de incendios forestales, ganó un proyecto SNIP. Y lo peor no es que ocurra el incendio, lo peor viene a ser sus efectos. En estos 42 años hay 24 personas que han perdido la vida, pero de la forma registrada, o sea, no sabemos quién es más, porque no llevamos las estadísticas de este desastre, ¿no? Oficialmente ninguna institución está encargada de esto, no ha tomado la necesidad de contemplarla dentro de sus planes operativos anuales, pero sabiendo, o sea, es necesario que se tome esto porque es una herramienta de planificación, ¿no? Y de hecho nuestros estudiantes de la Facultad de Forestales, el curso específico de protección forestal, son los que han contribuido a la construcción de esta base de datos y que nos permite ubicar en el país cuáles son los departamentos que tienen más incidencia y severidad de incendios, asimismo los efectos, ¿verdad? Que han habido las muertes, tantos daños materiales y así como daños ambientales. Si hablamos del término cuantitativo, nosotros podemos decir que en daños materiales y siendo muy conservadores, se pierde, digamos, por cada año de incendio registrado, porque hay más evidentemente, 12 millones en términos materiales y en términos ambientales 27 millones de dólares años. Entonces, en los términos ambientales es lo que más debería preocuparnos, porque estamos hablando de la provisión de agua que va a ser necesario para todos los cultivos agrícolas y pecuarios, ¿no? Para todas las prácticas, ya sean tradicionales y de gran escala de la parte, digamos, de la agricultura de exportación, ¿no? Del pequeño agricultor también, ¿no? Y entonces, pues, nuestros, digamos, nuestras acciones, nuestros planes de desarrollo no están contemplando esta situación de riesgo. No vamos a tener agua para consumir ni tampoco para generar energía. Y ya tenemos que estar preparados, tenemos que estar tratando de reducir, pues, la pérdida de bosques y toda cobertura vegetal, porque, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el principal efecto, entonces, de los incendios forestales? Es que perdemos esta cobertura vegetal. Y cuando perdemos esta cobertura vegetal, perdemos nuestras bombas bióticas. Me explico. La bomba biótica viene a ser, pues, en primer lugar, digamos, los árboles, ¿ya? Que es lo más fácil de visualizar. Estos árboles lo que hacen es succionar el agua del subsuelo mediante su evapotranspiración, mediante su vida, dejan en el aire, en el ambiente, humedad. Esa también genera un microclima. Debajo de cada cubierta vegetal hay un microclima. No es igual al clima general. Y esto va a permitir que esas gotitas de agua, entonces, se enfríen y también se desplacen. Hay un movimiento de aire. Eso hace que las gotas de agua, pues, suban arriba, se enfríen y sean devueltas al atmósforo. Pero cuando no tengo los árboles, ni los pastos, ni los arbustales, ni el bosque seco, entonces no hay vegetación que haga esa bomba, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues, no hay lluvias. Y ahorita estamos justamente, pasamos de una sequía, que fue ya antes, el año pasado, ya hablábamos de sequía hidrológica, y en eso también Senami está tratando de colaborar con nosotros en un proyecto que ya detallaré más adelante. Y luego, estamos en una sequía hidrológica. Es decir, los ríos ya no tenían la misma caudal de agua. Y ahora, este año, 2016, pues, toda la vegetación que tenemos está tan seca y ya no tiene de dónde, ¿verdad?, sacar el agua. Y entonces el hombre, en sus labores agrícolas-pecuarias, prende y va a ser, pues, materia de dispuesta para arder. Y otra cosa. Va a ser incontrolable. Y otra cosa. ¿Qué pasa con los vientos? Los vientos en el país han cambiado. Tienen una mayor velocidad. Entonces, cualquier fuego, por más pequeñito que sea, pues, se ve alimentado por el oxígeno y el material combustible totalmente seco. Entonces, previendo eso, también nosotros preocupados, porque realmente sabemos, pues, la importancia de la cobertura vegetal en cuanto al ciclo hidrológico y la provisión de agua, decíamos que teníamos que preparar algún, alguna alerta, porque la población va a seguir quemando, ¿no? Además, está sola, no sabe, ella hace eso porque no sabe hacer otra cosa. No tiene una alternativa al uso del fuego. Esos departamentos, que actualmente son 11, donde hay incendios forestales, son los que tienen mayor índice de población en pobreza y en extrema pobreza. El principal, Cajamarca. Año a año, de lo que era algo esporádico, se ha transformado en un problema crónico. Y la verdad que los efectos no solamente los vamos a sentir ahora, sino muchos el año siguiente y los subsiguientes, si no ya actuamos de una manera sinérgica, poniendo intereses, pequeños sesgos, autoanalizándonos y reconociendo que de repente no sabemos todo y necesito de mi otro colega para que me ayude. Existe el dinero para hacer actividades correctivas y prospectivas, no solamente para la emergencia. No debemos llegar solamente a la emergencia. Entonces quiere decir que sí existen planes que se han estado preparando para, como se llama, enfrentar estos problemas de riesgo. Claro. Más que nada, sí, existen planes de gestión de riesgo de desastres, como decía, pero donde no aparecen, por ejemplo, los incendios forestales. Y en ese sentido vamos a tener que trabajar bastante porque nos vamos a dar cuenta que nuestros actores principales son estos, las comunidades campesinas, la población en extrema pobreza, ¿no? Y que ellos realmente no tienen todo el nivel de educación. Y entonces ya intervienen otros factores, ¿no? Básicos, coyunturales, donde tenemos que ponerle fuerza. Porque para hacer la gestión correctiva de los incendios forestales, ¿no? Necesitamos que esa población se sienta acompañada en el todo sentido. Necesitamos que también funcionen las otras administraciones públicas, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que ya tuvo su ley, no sé, creo que fue en el 2010, 2009, una nueva ley, donde le daba la posibilidad a todos los gobiernos regionales de cambiar la currícula, ¿no? Educativa, de acuerdo al contexto en que se realizaba, ¿no? En que se desarrolla. Entonces, tenemos a niños que están aprendiendo el abecedario con E de elefante, F de foca, cuando podrían usar esos, digamos, sus recursos forestales, ¿no? Tenemos esfuerzos que no hay que dejar de reconocer, por ejemplo, en lo que significa la educación ambiental, del control de residuos sólidos, de botar la basura y todo. Pero tenemos que trabajar a un nivel local, porque en esas localidades lo que más prima son los bosques, la agricultura, la ganadería. Entonces, esos niños tienen que saber qué son los incendios, por ejemplo, cómo se generan y qué efectos nocivos les trae para que luego no lo hagan y ellos sean nuestros mejores maestros de los padres a los cuales las leyes que tenemos 15 generales y 20 específicas no surten efecto. Esos niños y jóvenes van a ser los que verdaderamente van a motivar el cambio en sus padres. Pero si ellos no saben qué cosa es un recurso forestal, qué es el patrimonio forestal, cómo debemos cuidarlo, qué podemos hacer para minimizar el riesgo de los incendios, vamos a tener todavía muchos años que lidiar con este problema. Bueno, la Universidad Agraria está preparada felizmente para poder apoyar y ayudar hasta en este caso de las contingencias que se vienen en este momento ejecutando, ¿no? Sí, yo considero que estamos tratando no de que nuestros estudiantes se lleven estos conocimientos tanto de la parte preventiva, sobre todo prospectiva, preventiva y correctiva para que ellos luego puedan hacer gestión en sus lugares de trabajo. Pero también ya tengo la reto de implementación porque tenemos un contacto muy cercano con ellos. Por ejemplo, ahorita quieren hacer un pronunciamiento porque, claro, muchos vienen de Cajamarca, vienen de Ancash y saben que sus padres están con todo ese problema, su familia. Entonces dicen, profesora, ¿qué podemos hacer? Necesitamos hacer algo ya. Entonces hemos diseñado dos actividades. Ayer justamente me he reunido con ellos después de las horas de clase y entonces quieren hacer un pronunciamiento y luego quieren hacer una actividad. Y eso es lo que yo voy a ir a hablar ahora con el rector y con el ingeniero de Proyección Social, el doctor Segundo Gamarra, quien también nos ha apoyado en algunas iniciativas que hemos tenido en el curso electivo de incendios forestales y que no vive masa, para poder ir con nuestros estudiantes que ya saben algo directamente al campo. Sí, vamos a necesitar apoyo, ¿no? Apoyo económico para que los chicos puedan... porque, miren, vamos a tener incluso que llevar agua. Yo vengo de Cajamarca, por ejemplo, y he tenido una deshidratación muy grande, no por problemas del estómago, sino porque el ambiente está tan seco y me ha chocado más porque, claro, Lima todavía es húmedo, todavía. Esperemos que siga así. Y entonces, una serie de aftas, escorbutos en la boca porque también no hay verduras. Yo puedo comprar, o sea, no es que se trata de dinero, pero se trata de que no hay productos. Es cierto que nos toca un momento difícil, pero afortunadamente la Universidad Nacional Agraria La Molina y a través de esta Facultad de Ciencias Forestales y los estudiantes, sobre todo, como digo, ¿no? Hemos logrado un, digamos, un bagaje de conocimiento publicados ya, otros que están en camino, para poder ayudar a la población y sus medios de producción. Muchísimas gracias. 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 Gracias.